¡Yacu, Presidente! ¡Yacu, Presidente! ¡Buenos ayudados, compañeras Yacuas! ¡Buenos ayudados al pueblo en Perú! Un pueblo, una nación como Ecuador. Queremos compartir, queremos compartir por la medicina, que nosotros vivimos de ella y somos parte de ella. ¡Buenos ayudados! ¡Buenos ayunas se acabó! ¡Buenos ayudados! ¡Buenos ayudados! ¡Guenos ayudados a dividir esta invadida por esta marcha! Apoyaremos esta propuesta para la reducción a la mitad de los legisladores en el Parlamento ecuatoriano. También trabajaremos para que los salarios del nivel jerárquico superior sean reducidos a la mitad y así equilibrar la justicia laboral entre los compañeros, entre los hermanos ecuatorianos que no disponemos un puesto de trabajo, una remuneración mensual como los que generan el servicio público. En igualdad de derechos y oportunidades para todos. Y ese mundo lo abrazamos caminando hoy con los hombres y mujeres que hemos estado en las calles reivindicando los sueños y anhelos de la juventud de estos amplios sectores populares y empobrecidos, en los que hoy vivimos en precarias condiciones, pero que estamos seguros que vamos a llegar a la Asamblea, como lo dijo Jaco Pérez, con las manos libres a fiscalizar y a legislar.